Hola, bueno estamos aquí en la primera prueba de mi vídeo, vamos a insertar un balín en el objeto que veis delante de la cámara, este, no es un trozo de lego, tengo una escopeta IM8 con balines de 6mm, ve la secuencia en 3, 2, 1, 0, gracias por verlo, un saludo.